Hola amigos, pues ahora es domingo y pues vamos a preparar una torta no les puedo decir que tipo de torta porque le vamos a poner pollo, papa, un montón de cosas vengan para que conozcan lo que le vamos a poner lo que le vamos a poner es papa, jamón, tomate, pepino, queso amarillo frijoles, mayonesa y lechuga y para darle más sabor le vamos a poner chorizo y pues ya es al gusto si le quieren poner queso, queso fresco y pues ya está listo ¡Suscríbete! 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 Tienen que preparar los panes con mayonesa, sí, para que le den sabor adecuado, sí, a los dos. si no les gusta la mayonesa le pueden poner mantequilla pero pues ahí ya es al gusto después te pican la lechuga de esta forma y ya estamos en la recta final que es poner los frijoles en el ram y ya va a quedar la torta del chavo de los chavos ya estamos terminando para hacer la torta del chavo de los chavos es poner los frijoles y ya al final le vamos comiendo paso a paso y la milanesa de pollo y para el toque el chorizo para que le de el toque tarea del sabor ya se le hizo agua en la boca tomate tomate y le ponemos la guarnición que es la papa y ahí le puedes poner casura a tu gusto y así quedaría eso no es tan difícil solo te tienes que cortar bien nada de escapadas a fiestas ni cambiar de novio ya llegó la hermana mandóname